Y hoy empezamos el día con Fernando Broncano, que nos va a hablar de políticas del conocimiento y de políticas de la ignorancia. Porque para poder abordar todas las cosas que venimos trabajando todos estos años, muchos y muchas nos lleváis acompañando desde hace ya mucho tiempo, sobre la desigualdad, la justicia social, la sostenibilidad, etc. Necesitamos también, como nos proponía Fernando en el textito que nos mandó para el programa, necesitamos también políticas que transformen las posiciones epistémicas y los modos de circulación del conocimiento. Y de esto es de lo que nos va a hablar Fernando. Voy a contaros un poco quiénes, lo voy a leer porque son tantas cosas que es imposible decirlas así de cabeza. Es catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad Carlos III y ha trabajado sobre los problemas de la racionalidad en la ciencia, en sus aspectos teóricos, epistémicos y prácticos, en la teoría de la cultura bajo el capitalismo y especialmente en la cuestión del conocimiento y de la epistemología política. Y por nombrar algunas de sus publicaciones, todas son muy interesantes y pondremos todas estas cosillas en la web, por si luego os apetece haceros con algún libro, está Puntos ciegos, conocimiento privado e ignorancia pública, conocimiento expropiado, epistemología política en una democracia radical y la escala de las cosas, humanismo y cultura material. Y también luego en el trabajo extraacadémico siempre ha tenido una actitud militante a favor de un mundo más justo, social y sostenible, sin opresión de género, raza u orientaciones afectivas. Y es un convencido optimista sobre el poder transformador de los movimientos sociales. Así que con todo esto le paso la palabra, él va a hablar sobre 45 minutos o así, y luego tendremos un espacio para preguntas y debate. Cuando quieras. Muchas gracias. Me cuesta mucho hablar sentado, porque es como ponerse en una cátedra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Mi intervención hoy va a ser quizá menos cálida que la que tuvisteis ayer, porque es más conceptual, pero entiendo que el trabajo que podemos hacer gente de filosofía es aportar algo que parece poco material, pero puede ser muy material, como trataré de convenceros hoy, que es trabajo sobre conceptos, conceptos que nos pueden liberar, que pueden abrir la cabeza, y conceptos que pueden ser todo lo contrario, conceptos que pueden cerrar la cabeza. Entonces, quizás es el tema que voy a, sobre lo que querría hablar hoy. Mi intervención tiene tres partes. En la primera, querría contaros un poco, plantearos un poco la importancia que ha adquirido el conocimiento en la economía actual, en la forma de capitalismo contemporáneo, el por qué es tan central el conocimiento en lo que ya se ha denominado capitalismo cognitivo, otra gente lo llama sociedad de la información o sociedad del conocimiento, pero yo voy a hablar de capitalismo cognitivo. En la segunda parte voy a hablar sobre qué debemos entender por conocimiento como algo que forma parte de la vida y que forma parte de nuestra relación de unos a unas con otros y que forma parte de nuestra relación con la naturaleza, una concepción más materialista y menos intelectualista de conocimiento. Y en la tercera parte quiero abordar la idea de en qué medida la justicia debe incorporar también la justicia epistémica, en qué medida podemos hablar de injusticias estructurales epistémicas, es decir, de cómo la circulación y la distribución y la creación de conocimiento está sometida también a rupturas y a dominios y a presiones. Bueno, esto es básicamente lo que quería hablar hoy, el resumen de lo que vamos a hablar. Que por cierto, esa mañana, yo ocupo este de la Carlos III, esta mañana abriendo el The Guardian, lo digo porque me ha dejado impresionado sobre conocimientos que no circulan. Hay un chico que procede de Guinea que hace un tour por Madrid y comienza hablando de Madrid y de Carlos III, que comienza con la estatua de Carlos III. Bueno, Carlos III era el poseedor de esclavos más importantes de toda Europa y probablemente del mundo. Tenía mil esclavos en Madrid y 18.000 en la otra parte del Atlántico. Cosas que no se conocen. De tal modo que arrastra a toda la aristocracia madrileña. En Madrid, en 1780, el 4% de la población de Madrid era esclava. Cosas que ya… Os pongo un ejemplo de cosas que no circulan de conocimiento. Si uno mira en las historias, probablemente será un dato que no conozca. Bueno, solo por empezar ya de qué importancia tiene qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos y lo que no queremos saber. Bueno, la primera idea es hablar un momento de lo que podemos llamar el capitalismo cognitivo. ¿En qué medida? Fijaos, cuando Marx estudia el capitalismo, él se fija en una parte de la economía, en una parte que era entonces pequeña. Cuando Marx estudia el capitalismo inglés, el capitalismo industrial, solo aproximadamente el 6% del trabajo era trabajo en las industrias. La inmensa mayoría del trabajo era trabajo doméstico, el trabajo del servicio doméstico para la aristocracia o el trabajo en el campo. Pero Marx entonces se dio cuenta que donde estaba realmente transformándose el mundo era en las industrias que habían incorporado las máquinas. Y la concepción que tiene Marx del trabajo y de la economía, a lo que le da mucha importancia, era a la transmisión de energía. La energía, pensaba Marx, que era el concepto central que definía la economía. Entonces, con lo que hace Marx en dividir el trabajo de la fuerza de trabajo, cuando Marx empieza a decir no vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar de la fuerza de trabajo, él estaba pensando que lo que define la fuerza de trabajo es el hecho de que nuestros cuerpos vendemos o se venden el cuerpo y la energía del cuerpo, de tal manera que el equivalente del capital lo que hace es lo que compra es la energía de los cuerpos y el tiempo de los cuerpos. Bueno, esto, digamos, crea un paradigma de capitalismo, que es el capitalismo industrial, el capitalismo fordista, que más o menos ha sido hegemónico aproximadamente hasta el último tercio del siglo pasado. A partir del siglo pasado hay una transformación, no sé hasta qué punto radical, probablemente muy radical, en la historia de la economía, que es la aparición de la información. La información, no sabemos muy bien qué es, pero cada vez se controla más. La información transforma radicalmente, reingenieriza prácticamente todas las relaciones económicas a lo largo y ancho de todos los componentes de la economía. Reingenieriza y transforma también la fuerza de trabajo, hasta tal punto que podemos hablar, todavía sigue permaneciendo, fuerza de trabajo basada, como siempre, es la base de todo, basada en la energía, basada en el tiempo de nuestros cuerpos, pero poco a poco va apareciendo, digamos, capas de la clase trabajadora van apareciendo como incorporándose a un dominio que es el procesamiento, el control, el control, la transmisión y la circulación de la información. Esto transforma radicalmente el capitalismo porque va a ir apareciendo en un mundo donde la información va ocupando los nichos de la energía. Bueno, pues, como en una inundación, lo primero que falta es el agua. Bueno, pues, en una sociedad de la información, ¿qué es lo primero que falta? El conocimiento. El conocimiento se va a convertir en la zona de dominio, en el espacio de dominio, en el espacio de poder más importante de nuestra economía. Y lo central de esto es que es invisible. Es decir, si seguimos pensando en el conocimiento como algo que está en las cabezas de los genios, en las cabezas de, digamos, de la academia, en la academia de la gente que trabaja en los laboratorios, perdemos de vista hasta qué punto el conocimiento es central en las estructuras económicas y en las estructuras de la vida cotidiana. ¿En qué medida podemos hablar de la centralidad del conocimiento? Bueno, por una parte, tenemos todo aquel conocimiento que podemos pensar que forma parte del conocimiento tecnológico, que, digamos, es la gran barrera fundamental entre el norte y el sur, y termina siendo el control de la tecnología, el control de las patentes, el control de todo aquello que determina, digamos, las diferencias económicas. Mientras el sur global se dedica, digamos, al capitalismo fordista, al montaje o al tejido, a todo lo que es todavía la forma de capitalismo basada en el cuerpo, en el control del cuerpo, el capitalismo del norte se basa en toda la estructura de la economía de servicios, la economía del control tecnológico, la economía de la innovación, etc. Eso por una parte, el conocimiento forma parte ahora, digamos, del núcleo central del poder económico. Pero por otra parte, la otra forma de conocimiento que terminamos de perder de vista es todo el conocimiento invisible que constituye nuestro mundo, que constituye el mundo cotidiano. Es decir, el conocimiento que aparentemente es trivial, pero no es absoluto trivial. Es el conocimiento que nos permite salir por la mañana y confiar en que el autobús va a llegar a la hora. El conocimiento que nos permite pensar cómo hay que arreglar un enchufe. Todo ese conocimiento que estructura el mundo cotidiano. Podemos pensar que una sociedad, las formas de orden que hay, que son formas de orden, digamos, social, económico, cultural, etc., lo que termina constituyendo el suelo básico de la vida cotidiana es el conocimiento cotidiano. Y da igual aquí que nos remitamos a sociedades de alto conocimiento o de conocimiento más tradicional. Es un conocimiento sin el cual no podríamos mantenernos. Y ese conocimiento, lo importante de ese conocimiento es que no circula o circula mal. O es, como lo vamos a ver dentro de un momento, o es expropiado. Bueno, este economista que es Jean Moulier-Boutin, que es un economista que se mueve en los contextos del posoperaísmo y de lo que fue la filosofía política italiana, es un economista que es el padre de la idea de capitalismo cognitivo. Es el que explica todo esto que os he resumido en dos minutos. Bueno, él propone una idea y es cómo aparece el conocimiento en el mundo cotidiano. Bueno, el modelo que él propone dice, si nosotros viéramos cómo nace, cómo se crea y cómo circula, veríamos que no circula como nos suelen contar, digamos, arriba está la ciencia, después la tecnología, después la innovación, después el mercado, después el consumo. Es decir, este modelo piramidal, eso es incorrecto completamente. El conocimiento se crea en lo que él llama el modelo de polinización. La polinización, como sabéis, es todo lo que hacen los insectos, particularmente las abejas, pero en general todos los insectos que lo que hacen es permitir que el mundo vegetal pueda reproducirse y a través de todo ese trabajo mínimo que es trasladar la posibilidad de las células germinales de unas plantas a otras. Ese trabajo, si desapareciera, nos quedaríamos prácticamente sin la reproducción vegetal en el planeta Tierra. Bueno, pues el conocimiento se produce y se transmite y circula a través de un inmenso modelo de polinización que puede ser en la alta cultura, puede ser a través de los papers, a través de la manifestación, de la escritura, de los congresos, pero en la vida cotidiana es cada vez que estamos contándonos cosas en una cafetería, cada vez que estamos educando a los hijos, cada vez que estamos hablando con los amigos. Ahí se están produciendo actos mínimos que cuando se cortocircuitan estamos generando, socavando la base de todo aquello que hace que una sociedad se pueda reproducir a sí misma. El conocimiento es la parte de la cultura más importante en la reproducción de una sociedad. Una sociedad de una generación a otra se reproduce, entre otras cosas, formando a los miembros, formando a los ciudadanos, formando a las personas y formando la fuerza de trabajo. En el capitalismo contemporáneo este modelo de polinización, en la medida en que se ha convertido, se ha ido convirtiendo en capitalismo cognitivo, se va a producir una invisible pero enorme expropiación del conocimiento. Todo esto que se produce a través de la inmensa polinización, lo que hay es todo un sistema por el cual todo el conocimiento que se produce socialmente termina siendo apropiado, termina siendo en patentes, en propiedades intelectuales. Por ejemplo, una farmacéutica. Lo que hace la farmacéutica es, digamos, patentar un medicamento. Y ese patentar el medicamento, que hace que ese medicamento forme parte de toda la estrategia de beneficios, digamos, del capital fijo de esa farmacéutica, lo que se olvida en ese medicamento es todo el trabajo social que lo ha producido, desde la formación de la gente que estaba en el laboratorio, hasta toda la recopilación de trabajos, de información, etcétera, que ha llegado a producir. Por ejemplo, si ese medicamento ha introducido conocimientos que pertenecen, que ocurren muchísimas veces, por ejemplo, a sabiduría de comunidades ancestrales que conocían propiedades de la planta, que conocían, todo ese conocimiento desaparece. Toda esa parte, esa base social del conocimiento, toda esa polinización que está detrás de ese medicamento, eso desaparece. Esto Marx no lo trató, pero es también parte del fetichismo de la mercancía, que es el olvido de todo ese carácter social y que se produce. Y en el capitalismo cognitivo, de la misma forma que el capitalismo industrial fue posible, a través de un enorme vallamiento, un cerramiento de propiedades de lo común, sobre todo en el plano de las tierras comunes, en el plano de la apropiación de las tierras de colonización, del esclavismo, etcétera, todo ese vallamiento ahora se está produciendo en el terreno cognitivo, se está produciendo en el terreno de un vallamiento. ¿Cómo se produce? Pues por muchas formas que querría, no me quiero extender mucho en esta parte, pero por ejemplo, en la propia creación del conocimiento, en el sistema educativo. El sistema educativo, poco a poco, se ha ido constituyendo como una producción de fuerza de trabajo estandarizada. Ya mientras la universidad tradicional tenía, por lo menos, aunque no fuera muy cierto, pero por lo menos tenía el ideal de la educación liberal, de formar personas, ahora ya no se trata de formar personas, se trata de formar, de dar créditos. Es un término que es completamente económico, es decir, lo que se hace cuando se va al sistema educativo, ya prácticamente desde la guardería, es ir adquiriendo, no ir adquiriendo una biografía, sino ir adquiriendo un currículum vite, toda esta estructura que va a formarnos en tanto que mercancías, y que lo vamos a llevar en términos del currículum que llevamos colgado, que es una formación estandarizada y que pueda ser reutilizable en el sistema económico. Bueno, aquí ya se está produciendo una expropiación de todos los otros niveles que pueden constituir todo lo que es la formación de una persona. Ya se está produciendo un ahormamiento de la fuerza de trabajo, y también no vamos a hablar también de en qué sistema todo este proceso ya va generando una escalera social cada vez de más dificultad para la educación, cada vez es menos una posibilidad de cambio de estatus y cada vez más es un marcador de clase, cada vez es en la medida en que se va centralizando, se va produciendo una desigualdad cada vez mayor. Bueno, desde el plano de la formación al plano de la creación, en qué lugares se produce la creación de conocimiento utilizable, de conocimiento que luego va a ser impuesto a todos los demás, pues en las dos o tres tecnópolis del mundo, en Silicon Valley, en Boston, en Europa, en los centros, y de ahí esos lugares se convierten en agujeros negros que chupan toda la inteligencia creativa, la gente más inteligente del mundo, a qué aspira cuando, pues a ir a Silicon Valley, trabajar en Google o trabajar en Harvard, etcétera. Todo este sistema lo que hace es chupar toda la inteligencia del mundo y convertirla, digamos, en centralizarla. Todo esto es lo que va haciendo una enorme expropiación y va, digamos, constituyéndose en uno de los modos de desigualdad más invisibles y al mismo tiempo más determinantes de la economía contemporánea. Bueno, estos son brochazos, pero luego si queréis lo debatimos con más tranquilidad cuando acabe. Me gustaría que ahora pasara una segunda parte que es de qué hablamos cuando hablamos de conocimiento. Si habéis tenido algún pequeño contacto con la filosofía, pues os habrán hablado de Descartes, os habrán hablado de la conciencia, del mundo externo, del mundo interno y del conocimiento, digamos, como la creencia verdadera y la creencia producida, digamos, las ideas producidas por un método. Toda esta historia que tiene que ver con una tradición intelectualista e individualista de considerar que es eso que llamamos conocimiento, que es un término normativo. Hablamos de conocimiento y hablamos de opinión. Bueno, pues ese término, es decir, el conocimiento es una especie de algo que tenemos en la cabeza y que tiene, digamos, alguna característica que le hace mejor que las otras opiniones. Bueno, este modelo es una manera de entender el conocimiento que es engañosa. Es un concepto colonizador. Es un concepto que produce ignorancia. Él mismo es un concepto de conocimiento que produce maneras de no comprender. El conocimiento debemos de entenderlo como un componente esencial de la agencia, como un componente central de las capacidades humanas para determinar el mundo. De la misma manera que tenemos un conocimiento en la acción, es decir, de la misma manera que la agencia es... La agencia, cuando hablamos de agencia, es un término que tiene que ver, o empoderamiento, que es otro término parecido, que tiene que ver en qué medida un colectivo o una persona puede producir una transformación en el mundo. Entonces, tenemos formas de transformación práctica, formas de transformación moral, cuando decidimos qué es lo que queremos hacer y qué es lo que no queremos que se haga, y formas de transformación cognitiva. Esa transformación cognitiva puede ser intelectual, es decir, puede estar basada en la palabra, en la imagen, puede ser práctica, nunca se atiende a todo el conocimiento práctico que no llega a expresarse en la palabra, sino que está incorporada en toda la sabiduría del cuerpo. En un artesano probablemente, o un labrador probablemente no sepa qué es explicar todo lo que está haciendo, pero su cuerpo sí sabe, o un fontanero, en fin, o todos estos oficios, todo eso es conocimiento. El conocimiento es una forma de agencia en la que debemos de considerarla agencia distribuida, agencia que puede estar en parte en el cerebro y en parte en el sistema sensorio-motor, en los patrones de acción, pero tiene que continuar en los instrumentos, continúa en el papel, en el lápiz, yo no sabría hacer una cuenta sin papel y lápiz, y no sabría explicaros estas cosas si antes no las hubiera escrito, es decir, necesito un papel, necesito un bolígrafo, un ordenador, para poder aclararme lo que tengo en la cabeza, y es decir, toda esta parte de conocimiento distribuido con el entorno técnico y distribuido socialmente. No hay agente epistémico que sea un agente solitario, no hay conocimiento si los demás y el resto no lo consideran conocimiento, siempre el conocimiento es una producción de ideas, o una producción de acciones, de planes, de proyectos, de diseños, que necesitan ser reconocidos por los demás como conocimiento. Es decir, en la ciencia esto es central, nadie considera que Internet como tal porte conocimiento, lo que porta conocimiento es cuando hay un control colectivo de esas ideas y se empiezan a poner a prueba, otra gente la contrasta, y todo eso termina siendo, digamos, un reservorio colectivo y solo entonces podemos hablar de conocimiento. Entonces, cuando pensamos en el conocimiento hay que pensar que es algo muy material, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con el entorno técnico y que tiene que ver con el entorno social, es una parte del mundo, es una parte de la circulación, de la misma forma que nuestro cuerpo metaboliza materia y de la misma manera que nuestro cuerpo y nuestra sociedad metaboliza energía y es un intercambio de energía, estamos también metabolizando y transformando, haciendo circular conocimiento. Tenemos que pensar que en la sociedad como un inmenso sistema metabólico con la naturaleza en lo que circula es materia, energía, información y conocimiento. Es decir, y pensarlo todo en un sistema único. Si lo pensamos separadamente terminamos en una concepción completamente intelectualista del conocimiento que nos hace concebirlo de estas formas elitistas como si el único conocimiento válido es el conocimiento intelectual que se imparte verbalmente desde arriba hacia abajo. Esto es central para lo que quiero plantear ahora. Por otra parte, perdonad que sea como un poco todo conceptos, luego si queréis podemos ir poniendo ejemplos, pero esta es un poco la idea de empezar a pensar de otra manera en el conocimiento porque entonces lo vamos a ver en qué medida forma parte de la injusticia en la sociedad. Segundo lugar, el conocimiento es siempre dinámico. El conocimiento se hace de conocimiento y se hace de ignorancia y se hace de cosas y se hace de acciones. Es decir, es una inmensa circulación que tiene partes estables y partes cambiantes. Por ejemplo, hay partes estables, si estamos pensando en la ciencia y la tecnología, aquellas cosas que podemos llamar paradigmas que son muy difíciles de cambiar mientras otras cosas están continuamente cambiando, transformándose, modificándose. Pero en la vida cotidiana ocurre también lo mismo. Mientras que podemos estar cambiando de opiniones, de ideas, aprendemos muchas cosas, en nuestro mundo cotidiano hay toda una serie de saberes estables que son los saberes que fijan y hacen que una comunidad sea una comunidad. Esa estabilidad que es moral, que es práctica, que es técnica, es también cognitiva. Es la que nos permite reconocernos unos a otros, entendernos, tener una cultura común, saber lo que otros hacen, entender las acciones de otros, para entender lo que otras personas están haciendo, tenemos que tener muchos patrones de intercambio comunes. Es decir, tenemos que saber predecir la conducta de los otros. Yo cruzo la calle y veo que viene un automóvil y me atrevo a cruzar la calle porque sé que ese no va a ser el loco que va a acelerar para matarme, sino que me va a ver y va a frenar y por eso me juego la vida cruzando la calle. Y ahí hay un elemento cognitivo que no tenemos en cuenta, pero que es central para salir por las mañanas. Y eso es muy estable. Cuando esto falla, por una sociedad bajo condiciones de violencia, bajo condiciones de destrucción, cuando se hunde el mundo cotidiano se está hundiendo también todo aquello que sabíamos. O cuando cambiamos de cultura, vamos a otro país y de pronto no sabemos cómo movernos porque no sabemos integrarnos en el entorno cotidiano. Por tanto, hay una sabiduría que puede ser sabiduría de alto conocimiento o sabiduría cotidiana, sin la cual no podríamos funcionar y que es muy estable. Por otra parte, esta idea, repito, el conocimiento es material. Es material, es tan material como los vegetales que nos comemos. Es decir, está hecho de energía y está siendo soportado por todos estos procesos de interacción continua que tenemos con los instrumentos y con la gente. Y esto es lo que hace que sea un elemento central en la economía. Si no tuviera esta dimensión material, no tendría tanta fuerza económica. En tercer lugar, y este es el punto que quería plantearos hoy, el conocimiento es un bien. Es decir, tiene una dimensión descriptiva como la energía. La energía es una parte física, pero la energía es un bien. Es un bien económico central. El control de la energía es el control central de la economía o el control de los alimentos, de la materia, o el control de las materias primas. Bueno, ¿en qué medida es un bien? Por un bien entendemos aquello que no solamente está marcado moralmente, sino que está marcado económicamente. Está marcado en el sentido que puede entrar en una circulación que puede ser circulación de mercado o puede ser de otro tipo de circulación, circulación de lo común. Pero en ese sentido es un bien. Puede ser un bien, aquí es un poco extraño, porque es un bien que puede ser un bien privado y por esto la formación, el capital cognitivo, y por eso la gente y los papás llevan a los niños a las escuelas privadas y que hablen en inglés, etc., y los llevan luego a las grandes colegios y universidades porque van a adquirir un capital social y van a adquirir un capital cognitivo que les va a permitir entrar como en el mercado de trabajo y abajo a condiciones. En ese sentido hay una dimensión que es importante en el sentido en que el conocimiento puede ser privado y privatizable, que es lo que ocurre cuando se expropia. Puede ser privado de una persona o privado de un colectivo y esta dimensión no la podemos olvidar. Pero hay otras dimensiones que sí se olvidan. En segundo lugar, es un bien, como tratan los economistas, en algunas partes es un bien público. Un bien público es aquel del que no se puede excluir de su consumo a nadie. Por ejemplo, el aire limpio. El aire limpio es un bien que una vez que tal todo el mundo puede acceder a él a menos que se privatice, a menos que... Es decir, los bienes públicos son aquellos bienes que están a disposición de todos y no se puede excluir por su propia naturaleza o por los lazos sociales o por las estructuras sociales no se puede excluir. La salud, la sanidad, etc., pueden ser bienes públicos. Y luego están, y en este sentido, el conocimiento, toda esta circulación, por ejemplo, de la vida cotidiana es buena parte de la dimensión pública del conocimiento. Y luego está lo que llamamos bienes comunes. Bienes comunes, la diferencia que hay entre los bienes públicos son, bienes comunes son aquellos que primero necesitan un esfuerzo de la colectividad para mantenerlos, para preservarlos o para producirlos y, en segundo lugar, están sometidos, digamos, a ciertas restricciones de aquellos que no cooperan pueden ser sometidos, digamos, a crítica social para, no para excluirlos, pero sí, por lo menos, para recordarles que eso es común. Bienes comunes son, por ejemplo, todas lo que son las tierras tradicionales de los comunes y cada vez más el planeta empieza a ser, comienza a ser, digamos, un territorio, un espacio que cada vez depende más de la acción común y del mantenimiento común. Y ojalá en algún momento pueda producirse también barreras de que no cooperen al mantenimiento y a la preservación de ese bien común puedan ser excluidos de su disfrute. Pero este, digamos, es un ideal de las formas del conocimiento y de la economía procomún. El conocimiento tiene la gran medida del conocimiento. Por ejemplo, todo el conocimiento científico y buena parte del conocimiento cotidiano es un procomún. Es decir, es una cooperación, en buena medida, por ejemplo, la educación, la educación de unas generaciones a otras, cuando no es simplemente aprendizaje para fuerza de trabajo, es un trabajo de procomún que hace una parte de la sociedad a otra parte de la sociedad. Bueno, el conocimiento en este sentido es un bien que circula económicamente bajo las tres categorías. Y tenemos que entender en la economía del conocimiento cómo se producen históricamente zonas del conocimiento que podían ser, cuando hablaba de polinización, es una forma de acción procomún, cómo los procesos de expropiación lo transforman en un bien privado. Por ejemplo, cuando se producen apropiaciones en forma de, por ejemplo, el control de las publicaciones. A principios del siglo pasado existían miles y miles de revistas científicas que eran poseídas por las sociedades científicas, por las academias, las disciplinas, etc. tenían su propia revista donde circulaban las ideas. Actualmente son cinco editoriales, quizás seis, las que poseen todas las revistas del mundo, todas las revistas del mundo significativas. Y quienes acceden a ellas, quienes pagan la cuota, se ha convertido en un bien de club. Es una forma de conocimiento, de bien primado, que es si no pagas el acceso no accedes a ese conocimiento. ¿Quiénes pueden acceder a las últimas informaciones que entran en las revistas? Quienes pagan cada vez tasas más altas. Si no existiera estos sistemas de pirateo de los que podemos vivir todo el mundo, pues no accederíamos al conocimiento. Es decir, ninguna universidad del mundo podría acceder ahora mismo a las principales revistas si no fuera por este procomún que es el pirateo. Es decir, aquí podéis tener un ejemplo. Y esto ocurre en todas las dimensiones del conocimiento. Es decir, en qué medida se transforman conocimiento común, se puede transformar en conocimiento privado. Conocimiento privado se puede transformar en conocimiento común o en conocimiento público, como a través de una acción que en filosofía llamamos testimonio. El testimonio es un término jurídico, que es lo que hace el testigo, es un término social también, cuando los periodistas o la gente que ha sufrido las víctimas dan testimonio de lo que les ha pasado, pero es un término técnico en epistemología que decimos es la forma de transmisión social del conocimiento. El testimonio es una relación muy normativa por la cual alguien transmite conocimiento a través de la palabra, de la escritura o de la imagen poniéndose esa persona como, créeme, cuando te estoy diciendo, yo soy la fuente, sé que soy la fuente de conocimiento y con todo lo que mi identidad apoyo lo que te estoy diciendo para que sepas que me hago responsable de lo que te estoy contando. Y quien recibe el testimonio dice te creo, me pongo en tus manos y voy a tomar tus palabras y las voy a usar. Si nosotros pensamos en todo lo que sabemos, ¿qué parte depende de nosotros? Mínima. La inmensa mayoría de lo que sabemos lo hemos recibido por testimonio de otras personas, por testimonio explícito o testimonio implícito. Por ejemplo, ¿cómo sabéis que vuestros papás son vuestros papás y vuestras mamás? Es fácil, pero este problema tradicional de todas las religiones, que siempre querían controlar la paternidad, bueno, porque ahí había un problema de testimonio social. Créeme, que no te encontré en la calle, sino que eres nuestro hijo. Bueno, es un ejemplo tonto, pero nos hace ver como en la vida cotidiana todo nuestro mundo se basa en el testimonio. Esta es la forma en la que el conocimiento privado se hace común o se hace público. Y a esto es lo que llamamos dependencia. El conocimiento es una de las formas más importantes de dependencia. Dependemos de los demás para todo. Dependemos de los demás para el cuidado, para la efectividad, para el transporte, para todo. recordad en la pandemia en qué medida una parte de la sociedad empezó a depender del trabajo de otra parte de la sociedad que se estaba exponiendo continuamente al virus. Fue un caso clarísimo en el que esta dependencia se hizo visible, que normalmente no se hace visible. Bueno, pues en el conocimiento esta dependencia es esencial. En el momento en que cortocircuitamos la circulación del conocimiento estamos produciendo rupturas de la dependencia y estamos produciendo, digamos, dominación, opresión, etc. Bueno, esto, por otra parte, también podemos hablar de grados de conocimiento. Grados de conocimiento, perdonad toda esta que es una especie de introducción a la epistemología social y política, pero bueno, espero que entendáis que forma parte, digamos, de la complejidad de la idea de conocimiento. El que un conocimiento sea más central que otro puede depender de lo que está en juego. Si le dices a tu pareja hoy tengo catarro y toses, bueno, pues ella puede aprender o él puede aprender que te encuentras mal, pero si tú vas al médico lo que está en juego, digamos, el conocimiento que está en juego, que es tu propia salud, que es tu propia vida, esto hace que la palabra del médico y la responsabilidad del médico sea más importante que la responsabilidad de tu pareja. Porque ella te puede decir tómate un té o tómate una aspirina, pero el médico te va a decir no, 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 lo que tienes aquí es un, no sé qué, una enfermedad del pulmón o tal. Entonces, lo que está en juego determina también el control social que ponemos y la responsabilidad social que ponemos en esa forma de conocimiento. En la medida en que nos jugamos mucho, el control social tiene que aumentar. y esto es lo que hace que un conocimiento sea más importante que otro porque tiene que ver con qué controles queremos estar seguros. Y esto es lo que ocurre con la sanidad, con la medicina, con otras tantas cosas y no ocurre, por ejemplo, con la inteligencia artificial que circulan. Bueno, si queréis luego ponemos el ejemplo de todos estos nuevos medios técnicos como la apropiación del conocimiento en todos estos algoritmos, etcétera, no están sometidos porque se piensa que no tienen el mismo grado de importancia. Entonces, nadie controla los algoritmos porque nadie considera que nos estemos jugando mucho y esta es una de las zonas más terribles del mundo en el que estamos entrando. Cuando proponemos en estas discusiones que los algoritmos entren en un sistema parecido al de las medicinas, pues las empresas ponen el grito en el cielo cuando realmente estamos hablando de lo mismo. Y ahora ya vamos a la tercera parte. Me parece que me estoy extendiendo un poco, pero va a ser muy rápido. ¿Cómo se distribuye? ¿Qué tiene que ver la justicia con el conocimiento? Pues ya os podéis imaginar. Si todo, entendiendo el conocimiento en todas estas formas como un bien, podemos empezar a hablar de justicia en el... justicia reconocitiva y justicia distributiva. Podemos hablar del conocimiento como algo que circula o se distribuye mal. Para esto podemos definirlo de la siguiente forma. Vamos a hablar de... Primero de... Podemos pensar una sociedad como una acumulación de individuos, que es lo que piensa nuestra amada presidenta de la comunidad madrileña. Es decir, que no hay sociedad, lo que hay son individuos y familias. Pero podemos pensar también la sociedad como un conjunto de posiciones sociales. Es decir, lo que somos nosotros es un centro en una red de afectos, de dependencias materiales, de dependencias epistémicas y esto lo podemos llamar posición social. Esa posición social tiene muchas dimensiones. Tiene dimensiones económicas, cuestiones de clase, tiene dimensiones afectivas, tiene dimensiones fisiológicas, cuestiones de género, tiene muchas formas. Capital social, capital erótico, capital económico, etc. La posición social es la que determina qué podemos hacer en el mundo dependiendo de cuál es nuestro lugar en la sociedad. Y de la misma forma podemos hablar de posición epistémica. Una posición epistémica tiene, digamos, una doble parte. Es aquello que nos permite acceder a hacer planes de vida. La posición epistémica es el acceso a aquel conocimiento que necesitamos para vivir. Entonces, tiene una dimensión y una forma cotidiana, la posición epistémica, se me ha ido el agua por la bañera o se va a una gotera y estoy en mala posición porque soy un inútil para arreglar las cañerías. Entonces, contingentemente estoy en mala posición para arreglar la cañería. pero tiene una dimensión más estructural que es si puedo acceder a aquel conocimiento o una sociedad puede acceder a aquel conocimiento que nos permite una soberanía personal o una soberanía colectiva para hacer planes de vida, planes de futuro y estructurar trayectorias a largo plazo. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿Cómo podemos entender la justicia cuando hablamos y la injusticia cuando pensamos en posiciones epistémicas y posiciones sociales? Bueno, justicia, desde mi punto de vista, la mejor definición es la que hace Amartya Sen, la idea de justicia como libertad. La justicia es lo que nos permite el que una persona, un colectivo, o una sociedad, pueda determinar su futuro. El grado de justicia de una sociedad tiene que ver también con el grado de libertad no entendida formalmente, sino entendida como la capacidad de determinar la propia historia. En este sentido, la justicia epistémica y la injusticia epistémica tiene que ver con la interacción que hay entre la posición social y la posición epistémica. La posición epistémica puede ser liberadora, es decir, el saber ciertas cosas puede permitirnos modificar las estructuras sociales, las posiciones sociales, o puede ser colonizadora, puede ser todo lo contrario. Una mala posición epistémica puede impedirnos entender qué está ocurriendo socialmente. y a la inversa, la posición social, esto que llamamos hegemonía, puede permitir abrir los ojos o cerrar los ojos, producir ignorancia. Con esto ya vamos a la última parte de lo que quiero plantearos hoy. ¿En qué medida la posición social irrumpe en la posición epistémica abriéndola o cerrándola, modificándola o distorsionándola o permitiendo la apertura? Esto es lo que nos puede permitir hablar en una sociedad de grados de justicia o grados de injusticia epistémica. Por injusticia epistémica, empezó tratándole el término, se lo debemos a esta profesora inglesa, Miranda Fricker, que escribió un libro que os recomiendo mucho, que es Injusticia epistémica, que está ya traducido, y que ella hablaba, luego os cuento las dos formas, pero hay como tres grandes formas de injusticia epistémica. Una es la injusticia epistémica estructural, es aquellas barreras sociales que están ligadas a las estructuras económicas, a las estructuras políticas de poder y a las estructuras culturales e ideológicas que lo que hacen es impedir la circulación del conocimiento, hacer que no se acceda o por el contrario se acceda a formas ideológicas, a formas falsas de conocimiento, son maneras estructurales, por ejemplo, los sistemas educativos o no solo los sistemas educativos, pensemos por ejemplo en un hospital, un hospital es un sistema de cuidados y es un sistema epistémico, probablemente de los más centrales, es un lugar donde tiene que circular el conocimiento, fijaos, en un hospital el conocimiento circula de arriba a abajo, circula estructuralmente los médicos, las enfermeras, lo digo en género distinto y los pacientes de arriba a abajo, pero no circula de abajo a arriba, hay una dimensión estructural por el cual el conocimiento en un sistema sanitario circula estructuralmente solo de una forma, uno va al médico y qué le pasa y ya no importa, inmediatamente te mandan a hacer análisis, ni siquiera te preguntan por tu familia, no te preguntan por tus condiciones sociales, no te preguntan si estás con trabajo o sin trabajo, no te preguntan cuál es el origen de tu depresión, no, ese conocimiento que tiene el paciente de sí mismo no circula y el conocimiento de las enfermeras de cómo funciona tampoco circula, solo circula el conocimiento, pensad solo en esto, pensad en cualquier sistema educativo, pensemos en un sistema de derecho, por ejemplo, en un sistema jurídico, cómo circula el conocimiento de arriba a abajo, pero no de abajo a arriba, es decir, esta es la injusticia epistémica estructural, tiene mucho que ver con divisiones de clase, con divisiones de estructuras de formativas, con todo aquello que se llamaba aparatos ideológicos, etcétera. Y luego hay otras formas que parecen que son menos importantes pero son centrales, que son las que estudió Miranda Fricker, una forma de injusticia epistémica es la injusticia testimonial. Injusticia testimonial es aquella por la cual una persona se ve degradada en su capacidad de contar lo que sabe del mundo por el hecho de que está en un cierto colectivo, en una cierta clase, en un género, en una etnia, en la que su palabra tiene menos valor. Miranda Fricker pone el caso de matar a un ruiseñor en una película en la cual hay un juicio en el que se acusa a una persona de color de haber violado a una chica blanca y él da testimonio y el jurado no le cree por el hecho de que es una persona de color y su palabra no vale. el hecho de que ciertas voces no circulen estaba hablando antes de como todo el conocimiento del sur global no tiene circulación es decir no tiene voz y si se cuenta algo se le va a pensar que no es importante lo que está diciendo es decir hay una degradación de género de clase etcétera respecto a la autoridad epistémica que tiene una persona. el testimonio tiene que ver con qué autoridad entra uno en la circulación del conocimiento entonces injusticia epistémica tiene dos formas una es la negativa en que en medida un colectivo no adquiere la autoridad epistémica que necesita y que merece porque sabe cosas o tiene una dimensión positiva por el hecho de que hay grupos colectivos que por su propia posición social su voz tiene más importancia y son más creídos son más creíbles que otras personas es decir los tertulianos los intelectuales la gente famosa etcétera su voz tiene más importancia se les considera con mucha más credibilidad que la que puede tener una persona cuando entramos en una confrontación social ¿quién cuenta? ¿quién cuenta? estamos pensando ahora si tú estás en Gaza ¿quién va a creer a lo que está ocurriendo? pues ya sabe que el palestino pues ya sabe lo que va a decir y ya las estructuras de injusticia epistémica son centrales en la de injusticia testimonial ¿quién tiene voz? ¿quién es creído? ¿quién no es creído? esto forma parte del orden epistémico del orden de autoridades epistémicas la otra forma de injusticia también muy central y muy desconocida es la injusticia hermenéutica por injusticia hermenéutica es aquella entiende Miranda Friker y ya se ha convertido en un término del arte todo aquel conocimiento que necesitamos para entender el mundo para entender nuestra propia situación y que por la cual no accedemos la injusticia hermenéutica es por ejemplo pensemos en una mujer que va al sistema de salud y dice me encuentro mal ¿qué le pasa? no sé qué me pasa el caso que cuenta Miranda Friker es cuando se originó el término de acoso sexual una mujer Carmita Wood que fue se despidió de su trabajo y no pudo acceder a los sistemas de de empleo después porque no sabía contar porque se había despedido y unas abogadas laboralistas mujeres tomaron su caso empezaron a discutir y ella decía ¿pero qué te ha pasado? y dice bueno yo es que no podía aguantar al jefe estaba todo el día metiéndome mano diciéndome y empezaron ellas a decir bueno a mí me ha pasado lo mismo etcétera empezaron a discutir y dijeron no no hay que darle nombre a esto que nos pasa entonces en los años 70 aparece el término acoso sexual que de pronto cataliza una enorme cantidad de experiencias increíblemente distintas pero que de pronto catalizan en un concepto algo que es una experiencia colectiva que al tener esa palabra digamos se le puede dar nombre y se puede entender lo que estaba pasando mientras era un sufrimiento era algo que pasaba pero algo que no se entendía que a veces se autoculpabiliza una mujer de lo que está ocurriendo esto podemos la forma más radical de injusticia hermenéutica es la falta de conceptos pero hay otras formas que se han ido ahora trabajando ya sobre todo dentro del feminismo del feminismo en epistemología que tienen que ver con formas más sutiles y es la sobra de conceptos el que haya conceptos conceptos que llaman colonizadores o conceptos es decir conceptos que lo que hacen es distorsionar por ejemplo a principios del siglo XX se hablaba de la histeria las mujeres eran histéricas cuando se ponían no te pongas histérica bueno el concepto de histeria es un concepto que no tiene ninguna base científica es un concepto colonizador es un concepto que transforma o no nos permite conocer y luego hay otras formas de injusticia hermenéutica que es que tiene que ver con la injusticia testimonial que es no entender todo ese conocimiento que ya está presente en la queja que ya está presente en las maneras en las que comunidades que están bajo condiciones de opresión no tienen digamos conceptos altos pero pueden entenderlo a través de la transmisión de experiencias la injusticia hermenéutica tiene que ver también con el hecho de que no entendemos el lenguaje de otros no se entiende el lenguaje de la gente que está en situaciones de opresión pero ellos si lo entienden es decir ahí hay digamos una no circulación del conocimiento que tiene que ver con y ahora ya vamos a la última parte que tiene que ver con la ignorancia con el hecho de que parte de la injusticia hermenéutica es la incomprensión que tenemos del lenguaje de otros porque no acceden no tienen las mismas palabras que tenemos que pueden tener clases más ilustradas o clases dominantes y a esto podemos ya entrar y con esto ya quiero acabar podemos entrar en un dominio que ignorancia no es simplemente falta de conocimiento ignorancia Donald Ransford el que fue el artífice de la segunda guerra del golfo cuando le preguntaron los periodistas porque que pasaba que no se encontraban armas de destrucción masiva en Irak que pasaba que nadie las había encontrado él responde a los periodistas y dice bueno bueno es que hay tres formas dice sabemos lo que sabemos sabemos lo que no sabemos y no sabemos lo que no sabemos y lo dejó así crípticamente pero es interesantísimo porque porque da una perfecta categorización de la relación entre conocimiento y ignorancia saber lo que se sabe digamos es forma de conocimiento digamos estable saber lo que no se sabe es justamente una producción positiva de ignorancia la ciencia por ejemplo y la vida cotidiana y la investigación en lo que consiste no es solo en producir conocimiento que va todo lo contrario la ciencia lo interesante de la ciencia es que produce ignorancia porque lo que hace es abrirnos y cuando investigamos cuando nos metemos a investigar en la práctica empezamos a descubrir lo que no sabemos y esto es central porque entonces entramos en una posición epistémica mucho mejor que es saber lo que no sabemos y ahí podemos seguir profundizando en nuestra relación con el mundo esto es lo que podemos llamar las formas positivas otra forma positiva de ignorancia es la preservación de nuestra intimidad frente al conocimiento a la vigilancia del estado la vigilancia de los algoritmos etcétera queremos preservar nuestra vida cotidiana del conocimiento público esta es otra forma que cada vez es más difícil de preservar es la ignorancia positiva que forma parte de nuestro digamos capital de nuestra experiencia de lo que somos de nuestra identidad el hecho que no queremos que se sepa y que cada vez digamos está en el conflicto social el saber de otros es buena parte de lo que consiste la dominación y luego están las formas de ignorancia culpable que tienen muchas es forma parte de la injusticia epistémica estructural empieza por lo que se ha llamado estados de la ignorancia que es todo aquello que los estados no quieren saber por ejemplo todo aquello que hacen todas estas todas estas partes de barbaridades que hacen las cloacas y que la gente que manda no quiere saber lo que se hace esta es una ignorancia voluntaria no me digas tú haz lo que tienes que hacer pero no me lo cuentes porque así luego puedo decir que no lo sabía la ignorancia de las clases dominantes de las clases dominantes en términos de clases económica en términos de género de patriarcalismo en términos de raza en términos de todas las formas de dominación por ejemplo lo que se ha llamado ignorancia blanca que a medida los blancos no sabemos lo que es la experiencia de tener la cara con tener la piel con más o menos melanina melanina perdón pues toda esa experiencia de no saber toda esa ignorancia de que como lo pasa la gente esta ignorancia que es lo que no sabemos y no queremos saber por ejemplo como lo pasa la gente para tener una vivienda o como vive o cual es su experiencia cotidiana en Madrid pues ese conocimiento no circula porque no queremos que circule no queremos que circule el conocimiento de que es vivir en un piso seis personas en una habitación etcétera todo este conocimiento que no fluye esta es una ignorancia esta es la ignorancia negativa que es la ignorancia voluntaria y una ignorancia que a veces puede ser voluntaria o a veces es involuntaria en el sentido que es metaceguera en el sentido que no que no sabemos que no sabemos que no queremos saber es decir y somos irresponsables pero tendríamos que saberlo los hombres hemos tenido por lo menos aquellos que tenemos más sensibilidad con nuestra posición privilegiada como varones hemos tenido que ir aprendiendo todo aquello que no sabíamos el como nos sentamos el como distribuimos el tiempo el que hacemos etcétera vamos aprendiendo todo aquello que no sabemos pero no sabíamos que no sabíamos que los chistes machistas hacen daño etcétera bueno esto tiene que ver con la ignorancia negativa que no es ausencia de conocimiento sino que es otra cosa son barreras voluntarias estructurales a no saber y ya y con esto ya acabo puede haber políticas de conocimiento os recomiendo mucho si podéis acceder a estos dos libros de José Medina es un gran amigo es catedrático en la Universidad de Northwestern en Chicago y tiene dos libros el primero fue Epistemología de la Resistencia estoy intentando desde hace varios años que se traduzca y no hay editorial que lo traduzca también es buena parte de por qué que tiene que ver con todo ese conocimiento que son dos libros que son unos continuación del otro en qué medida el activismo y los movimientos sociales son parte epistémica central en la resistencia del mundo en qué medida por ejemplo la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos la lucha del movimiento obrero todo el activismo del feminismo el activismo ecologista etcétera nos ha hecho ver cosas que no sabíamos es decir epistemologías de la resistencia epistemologías de la protesta es en qué medida el activismo es una agencia epistémica central contra la dominación y contra la injusticia es decir hay que pensar además los movimientos sociales que no se entienden a sí mismos tan claramente como agentes epistémicos y me parece que parte de su empoderamiento es que hagan reflexiones sobre sí mismos en qué medida su trabajo es un trabajo también de despertar un trabajo de hacer ver lo que no se ve socialmente bueno estas políticas del conocimiento no es solamente políticas de la soberanía tecnológica son también parte de la resistencia en buena medida el trabajo sobre la difusión el trabajo educativo que era buena parte de lo que motivaba me parece este año esta experiencia es parte de un activismo epistémico que cada vez es más central en la medida en que la ignorancia es cada vez más central en la injusticia y lo mismo con la política de la ignorancia es decir en qué medida necesitamos cada vez más hacer visible las ignorancias estructurales pensar en todas las instituciones en las que estamos en qué medida hay barreras centrales a la circulación del conocimiento al control de los medios de comunicación a la imposibilidad de que a los medios de comunicación lleven ciertos conocimientos o la minoría etcétera el hacer visible el hacer visible cómo hay políticas de la ignorancia que son centrales en la estructura de nuestra sociedad y el cómo hacerlas visibles y bueno y con esto ya pues esta era mi presentación muchas gracias y ahora os toca a vosotros y a vosotras así que si os parece hay por ahí compañeros y compañeras con un micro y recogemos una primera tanda de de preguntas por lo menos no mira ni me he quedado tan ahí escuchándote que no mira ni la hora y y vamos viendo vale a ver quién se quién se anima por ahí no hola hola ahora sí a ver cómo ordeno yo esto porque he apuntado aquí 28.000 cosas a ver viendo esto cuando yo siempre se plantea un problema en una ponencia o algo siempre me pregunto cómo podemos hacer desde los movimientos populares para subsanar esto en plan como que yo siempre como un pensamiento reflejo de pensar en la solución no es decir vale esto hay como diferencia no estratificación con respecto al conocimiento no y me surgen como varias contradicciones no porque creo que cuando participamos también del circuito dentro del capitalismo asumimos determinadas contradicciones no de hecho decía como Anselm Japp en su libro La sociedad autófaga decía mucho que es mucho más fácil plantear la realidad como el gótico otómico como el 1 contra el 99% los de abajo contra los de arriba pero es mucho más difícil también como ver hasta qué punto nosotros perpetuamos esos valores imperantes y que quiero decir con esto que que está muy bien el tema de ese no de la circulación del conocimiento pero claro yo voy a esa librería de ahí que está chulísima y digo hostia que libro más guapo abro y pone 32 euros y no un conocimiento accesible y se supone que estás viendo un libro que va a hablar de los límites del capital o de los límites de tal o Marx en los márgenes o no sé qué y tú quieres acceder a ese conocimiento pero no puedes por una cuestión económica privativa propia de participar de esos canales de producción capitalista y dicho esto pues bueno también tenemos casos que bueno no sé quien tenga twitter a lo mejor ha conocido el caso que eso también otra barrera de la información tener twitter o no que una editorial de el rollo por decirlo así ha denunciado por derechos de autor a una editorial militante porque ha sacado un libro de una persona que lleva muerta tres años a los cuales la editorial de el rollo tenía los derechos de autor es decir no sé si me estoy explicando y entonces esa editorial militante que se encarga de sacar textos a seis, cuatro, ocho euros pdf liberado etcétera ha recibido la denuncia por derechos de autor de una editorial que tiene una línea anticapitalista digo por eso del tema de las contradicciones que también atraviesan a todo esto porque también cuando entramos ahí pues claro está el conflicto de bueno habrá que pagar los platos que se ponen en la mesa para comer de la gente que escribe el libro etcétera porque el capitalismo inherentemente es una cuestión privativa es decir el hecho de que tú escribas un libro y lo publicas y lo editas y no sé qué pues tiene un coste de un trabajo y eso también pues esa gente tiene que comer pero ya eso priva de ese acceso al conocimiento y luego aparte de eso pues claro hablaba de piratear y yo claro estoy a favor de que se piratee que se liberen todos los textos posibles y tal claro el caso es que no sé si a todas las editoriales les parece bien que se liberen o que se pirateen sus textos desde el cariño porque claro también hay otros medios de comunicación que vale que tienen una perspectiva muy social y no sé qué pero luego es contenido exclusivo para socios hazte socio tiene acceso exclusivo tal entonces hay otra vez otra certificación del conocimiento y de la información en función de eres socio o no si pago una cuota o no otra vez siempre en base a un criterio económico y a ver que iba a decir que tengo aquí tantas cosas apuntadas y ah vale y otra cosa que lo que decías de las publicaciones de la academia también está un poco el tema del inglés que por ejemplo cuando las publicaciones se hacen en inglés y tú tienes que hacerla en inglés la hacen en un formato científico de un marco de pensamiento muy concreto anglosajón donde la información son frases o sea de hecho cuando ves textos académicos que se escriben en castellano o en inglés como la la adicción es completamente distinta son frases de cinco palabras con afirmaciones muy categóricas que quizás no atienden a la complejidad de la realidad y se ven como muy muy como sesgada a ¿no? como a ese marco de pensamiento que impera ¿no? cuando se usa el inglés muchas veces porque también es un instrumento de dominación ¿no? y claro mi pregunta de todo esto es como desde los movimientos que plantean o que pretenden como un cambio social una revolución o lo que se quiera ya no voy a entrar tras las definiciones que cada uno ¿cómo podemos trabajar? ¿no? en pos de que ese conocimiento que también se da desde la aristocracia obrera cuando tenemos un vocabulario o una forma de hablar muy elevada que no llega a traspasar a las masas ¿no? a los frentes de masas más de gente que está menos politizada pues también hay un ejercicio de dominación ¿no? de intelectuales que dirigen la lucha etcétera ¿no? pues cómo hacemos eso o esas dinámicas que también perpetuamos desde ciertos espacios pues claro en plan podemos decir pues pirateamos pero creo que también la reflexión debería ir en torno a eso ¿no? desde hasta qué punto nosotros también privamos o estratificamos esa información ¿no? muchas gracias es una pregunta central la que haces y muy difícil y compleja de responder pero yo diría que los movimientos sociales tienen que recuperar ya la tienen en cierta forma pero yo creo insistir mucho más en su dimensión educativa y auto investigadora es decir quizás en otros momentos de la historia por ejemplo en los años 70 Paulo Freire y Danilich y otra mucha gente teorizó que medio de un movimiento social no puede funcionar sin autoeducarse es decir sin crear espacios de reflexión espacios de transmisión de conocimiento en lo que no solamente en lo que tú estás planteando de divulgar lo que ya sea por ahí que tenga que ser conocimiento sino también en darle voz y estructurar la propia experiencia es decir crear espacios de investigación de la propia esto lo he llamado en algún artículo fraternidad epistémica que es o sororidad epistémica que es crear espacios de no solamente de protesta sino también de reflexión también de creación de experiencias creación de teoría o sea pensamos que la teoría la tienen que construir los intelectuales y eso no es correcto los intelectuales pueden tener solidaridad que es un poco digamos ponerse al lado contribuir etcétera hacer un poco de trabajo pero común pero los movimientos sociales deben de basarse en una fraternidad y sororidad epistémica que tiene que ser construirse ellos mismos como agentes epistémicos ¿cómo? pues de muchas formas las que has dicho las que el crear sus propios medios de expresión el crear sus propias y esto siempre se ha hecho yo que sé por ejemplo aunque no puede tener muchas dificultades pero por ejemplo el Morena el movimiento que ahora está en el poder en México tiene tenía cuando empezó Paco Taibo creó un movimiento que se llamaba para leer en libertad que lo que hacía era negociar con las editoriales y con las librerías para abaratar toda esa cantidad de libros que van a quemarse que no sabéis la cantidad de libros que salen fuera del mercado y que no les interesa al sistema negocian y los abaratan y a un euro a lo que sean los pesos en México los divulgan hay mucha tarea que hacer en la distribución del conocimiento y en la creación de conocimiento y yo creo que debe ser en todos los movimientos sociales el adquirir esta potencia de empoderamiento epistémico me parece que debe ser una tarea esencial que quizá no se ha tenido tan en cuenta en partes hay porque hay mucho trabajo esto que estamos haciendo aquí obviamente pero me parece que debe ser una dimensión central esto que se llamaba antiguamente propaganda pues cuestiones de propaganda hay que entenderlo de otra manera que tiene que ser dar voz a quienes no la tienen crear conceptos eliminar los conceptos colonizadores etcétera todo un trabajo que no te lo van a dar hecho hay que hacerlo y que me parece que es una dimensión central aparte de todo lo que has planteado de luchar contra las formas de las barreras de acceso al conocimiento hay que ir buscando estrategias de buscarle las vueltas al sistema ¿alguien más? ¿se anima? hola bueno primero gracias entonces bueno nada cositas pequeñas nada más como decía él muchas cosas entonces bueno una cosa que a mí me hizo un poco de ruido no sé es lo de cuando mencionabas lo de los créditos que decías como algo económico a mí me parece más que es algo más financiero o sea porque a mí me parece que la economía está antes que la finanza entonces yo lo definiría algo más como financiero por bueno un poco en esto de cuando la creación del dinero como deuda un poco lo que pone en el libro de la deuda que yo le digo al final que son que le debemos al sistema esto y el sistema nos da un crédito y yo creo que yo lo entendería más como algo financiero que económico porque al final hay economía desde antes que finanzas sería como que esa es mi opinión y lo otro es como que la parte al final de la cosa esta del conocimiento de los algoritmos cuando hablamos de todo este sistema que tenemos ahorita de sobreinformación que vuela y vuela por todos lados y que ya hay unas redes que básicamente que se yo el twitter el instagram o sea todas estas redes sociales que de alguna manera han concentrado pareciera que hasta que concentran hasta la política entonces me acuerdo cuando estaba en la conferencia del nota este de trumpismo que no me acuerdo como se llama él y se habló un poco de eso pero claro a mí siempre me queda la duda de que él dice que bueno que hay que estar adentro de ahí para adentro de las redes para hablar para dar voz pero a veces yo pienso que es que el algoritmo al final va más rápido que uno va al final más rápido que la lucha entonces me parece que si es desde adentro o es desde afuera de los algoritmos o es que tenemos que explotar el algoritmo porque aunque sea un poco fuerte porque es que al final como claro al final por ejemplo de alguna manera aquí lo que hacemos lucha social vamos yo creo que desde el twitter desde el instagram de eso al final también terminamos usándolo al final es una herramienta pero claro siempre me queda eso como que el algoritmo va más rápido y el algoritmo como sabemos al final privilegia cierto discurso cierta entonces claro a mí me parece que no sé si al final estamos dando patadas de ahogado y no vamos a poder alcanzar entonces como que bueno que hacemos seguimos adentro o tipo creo que asano que explotamos eso mira que tenemos que salir incluso me recuerda ayer lo que decían que si no pensamos desde afuera y seguimos pensando desde adentro que claro que al final es difícil porque estamos adentro y bueno al final todos vivimos con contradicciones porque estamos adentro y estamos viviendo en el capitalismo adentro y vamos que es algo que me da un poco la cabeza que como hacemos ¿no? Sí las dos cosas son muy importantes respecto a la primera a la idea de que medidas financiero el sistema de créditos el capitalismo industrial después de la segunda guerra mundial fue un capitalismo en el que se vio necesaria la educación de masas se extendió la educación en todo el mundo en diversos tiempos pues a los 18 años pues a los 18 años en la universidad se hizo masiva en la universidad de las masas hasta llegar al 40 al 50% porque era necesario digamos para la fuerza de trabajo digamos de la forma de industria avanzada el capitalismo del siglo XXI el capitalismo posfordista es consciente de los límites y es consciente de que sobra gente de que aquí ya no hay no hay para todos es decir no podemos pensar ya el mundo y los movimientos los nuevos movimientos políticos que hay de cerramiento nacionalismos etcétera sin esta nueva estructura que también el capital se ha dado cuenta que se han agotado los recursos y que hay que vallarlos entonces no hay no hay para todos sobra gente entonces el sistema educativo es un sistema basado ya básicamente en la exclusión basado cada vez más en un sistema de cada vez el sistema de créditos aparece un sistema que hay que pagar y los créditos a los que tú puedes acceder no son créditos cualquiera sino que son créditos que valen más o menos depende de que universidad depende de que en que lugar es un sistema es un sistema de filtraje social es el sistema más importante de filtraje social porque ya no hay no hay educación para todos ya no hay educación masiva entonces hay educación para algunos para aquellos que puedan es decir en una forma de vallamiento y efectivamente es un sistema financiero es decir tú puedes pagarte los créditos en universidades más o menos públicas te puedes pagar los créditos en un grado pero los créditos de posgrado y los posgrados aquellos que realmente te van a dar acceso a las élites no te los puedes pagar o se lo puede pagar muy poca gente es un sistema de mercancías es decir se llaman créditos porque son mercancías ya cada vez más y ahí yo creo que tenemos una responsabilidad tremenda en hacer visibles en que se está transformando la educación actualmente no la podemos ver como como políticas digamos solamente educativas son parte de la estructura económica de la estructura de exclusión ya no caben y lo que empiezan a decidir los estados es bueno unos todos estos movimientos neofascistas o neoconservadores es sobran los emigrantes sobra el tercer mundo sobra el sur global sobra cada cual va diciendo que sobra y está estructurando el mundo para que para que quepan los que se quieren que quepan las élites y el sistema educativo está cooperando de manera estructural a esta exclusión en cuanto a los algoritmos bueno habría mucho que hablar porque eso es otro tema también muy complejo pero sí los algoritmos hay que ver quién los entrena cómo los entrenan los estamos entrenando todo el mundo es decir va mucho más rápido porque todos estamos cooperando al entrenamiento de los algoritmos los algoritmos no son no son seres sabios son seres son máquinas que aprenden muy rápidamente dependiendo de la enorme cantidad de datos que les regalamos y que les estamos la mayor expropiación que hay ahora en el mundo no es solo expropiación del conocimiento es expropiación de la información expropiación de datos y una expropiación que es decir cada vez que escribimos un mail cada vez que atendemos a las redes etcétera estamos entrenando al algoritmo respectivo y eso hay que hacerlo visible es verdad que estas tecnologías son de doble uso igual que la prensa en el siglo XIX fue un invento de la burguesía para digamos para contra contra la aristocracia para afirmarse y dio origen digamos a la forma ideológica más importante de difusión de la ideología burguesa también fue la forma de resistencia Marx vivía de escribir en la prensa es decir estas tecnologías son a veces de doble uso y yo creo que tenemos que aprender a convivir con los algoritmos y a buscarle las vueltas pero esto digamos si queréis para otros momentos de la economía de los algoritmos os sugiero que podría ser una mesa interesante pero es más complejo pero si es parte de la expropiación mundial de formas de nuestra identidad que son nuestros datos esta es ahora la forma más importante de expropiación y de la atención y de otras cosas Hola buenos días Buenos días en primer lugar muchísimas gracias para mí ha sido muy interesante y muy me ha inducido muchas reflexiones y yo voy a plantear una pregunta más que una pregunta con inquietud personal me voy a contextualizar un poco para que se entienda yo soy profesora de metodología de la investigación de epistemología científica en un grado de ciencias de la salud y en medicina concretamente y por otro lado soy una persona muy metida en el ámbito social y creo realmente la necesidad de un cambio epistemológico intento a través de la docencia pero es tremendamente difícil estructurar un currículum docente donde quieras meter vas metiendo a pildoritas algunas cosas que ayudan pero mi pregunta en realidad más que en ese sentido tiene que ver con la generalización del conocimiento lo estoy diciendo desde mi docencia la generalización del conocimiento y las políticas de la ignorancia quiero decir yo estoy a favor de que el conocimiento se construya socialmente creo que es esencial y para eso es necesario transmitir el conocimiento también creo que no todo el conocimiento que se da en los grados de ciencias de la salud o en medicina es un conocimiento que debería ser seguido hasta el final creo que hay otras opciones terapéuticas desde luego otras opciones jerárquicas en el movimiento de conocimiento sobre el estado de la salud pero al mismo tiempo todos los que estamos en ese entorno tenemos la contradicción o la lucha de que muchas veces esta generalización que se da como datos de información a través de la red en muchos casos generan realmente una situación de ignorancia en la comunidad respecto a qué debo hacer o por qué este señor me manda algo o hasta qué punto y de qué manera yo puedo enfrentar mi posición crítica o a lo mejor me estoy equivocando ¿vale? y no sé muy bien cómo podemos gestionar eso como sociedad cómo podemos ayudar a que todos sepamos o seamos capaces de filtrar qué conocimiento que se está liberando la red no nos está llevando a una situación de ignorancia en lugar de darnos un verdadero conocimiento y en ese sentido solo como reflexión estuve en otras jornadas que nos han dado muy interesantes de inteligencia artificial y docencia donde alguien que bueno que teóricamente sabía de esto porque parece que no sé muy bien no recuerdo el nombre pero bueno estaba vinculado a un instituto de CSIC dedicado a ello planteaba que aunque todos creemos que la inteligencia artificial va a ser un revulsivo en cuanto a la educación en realidad será la educación de las clases no privilegiadas y que las clases privilegiadas se irán teniendo una educación mucho más personalizada donde alguien les señalará y les mostrará cómo tener un pensamiento crítico y de alguna manera filtrar esa información que se está generalizando que se está democratizando y yo quería un poco preguntarle cuál es su opinión sobre esto y si me puede ayudar en mi pequeño problema a la hora de la docencia muchísimas gracias complicado de responder bueno dos cosas en la pregunta esta mujer Lindsay McCoy es una profesora de la escuela de enfermería de una escuela de enfermería de Inglaterra del London College y esta es la que más ha trabajado en política en epistemología de las ignorancias y ha empezado desde digamos la ignorancia en los centros de salud y en el ámbito y en la educación sanitaria esto es interesantísimo porque ella está y ella se fija por ejemplo en la en cómo en un hospital hay movimientos a veces de las enfermeras empiezan a organizar y empiezan a contar sus experiencias y a contar qué es lo que no qué es lo que están viviendo y no circula es decir ahí hay un trabajo de 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 analizar la ignorancia este libro es muy recomendable también es uno de los que tendrían que 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 conocerse y traducirse y porque en el ámbito de la salud es probablemente uno de los ámbitos igual que el de la educación más productores de ignorancia es un sistema muy jerárquico muy basado en digamos tú atente a este manual etcétera no conocimiento crítico respecto a lo que planteas de qué hacer en la educación es complicado yo este año me jubilo o sea que tengo y me voy con una depresión terrible de que hemos fracasado en de que comenzamos recuerdo empezar en los movimientos renovadores de la pedagogía y me voy diciendo que esto ha ido a peor cada vez más a peor o sea que no tengo una visión pero por otra parte quizá también hay que ser un poco optimistas en buena medida el conflicto contemporáneo tiene mucho que ver con conflictos geoestratégicos de dominio militar de dominio económico pero tiene mucho que ver con lo que se llaman las guerras de la cultura y bueno algo no habremos hecho mal cuando en todo el mundo la guerra contra la universidad es algo central en todos los movimientos neofascistas o sea que ¿por qué quieren entrar en la universidad? por algo es y es porque también es verdad que de alguna forma es de los pocos lugares donde todavía de unas maneras o de otras equivocadas o tal todavía se mantiene un poco la línea del frente y entonces la guerra cultural pasa por todo esto que se llama el movimiento anti-WOC etcétera tiene mucho que ver con la guerra de la cultura entonces bueno esta parte es importante es decir el mantener mantener la resistencia en aquellos ámbitos educativos primaria, secundaria y terciaria en los que podamos hacer algo ¿qué se puede hacer? bueno por lo que estás haciendo planteándonos empezando por planteándonos qué estamos haciendo y contarlo y comunicarlo pero luego vuelvo a insistir las ideas de Paulo Freire que es alguien que debemos de volver a leer la educación tiene que ser de abajo arriba las clases y los grupos oprimidos tienen que autoeducarse o sea lo que podemos hacer los intelectuales es manejamos bien la palabra y manejamos la escritura y podemos ayudar a dar voz pero lo que podemos es ayudar digamos a poner palabras a experiencias pero esa parte que no circula que es contarse unas a otras las experiencias esa parte no la puede sustituir el sistema educativo la tienen que hacer los movimientos sociales la tienen que hacer los movimientos de autoorganización yo creo que ahí la digamos la educación de de los grupos oprimidos tiene que ser autoeducación básicamente y mientras eso no haya pues lo que tendremos es un sistema de intelectuales que bueno se cubre una parte pero es simplemente una parte que es insustancial y que a veces lo que hacemos es producir conceptos impostores o sea que muchas veces lo que hacemos es producir ignorancia o sea entonces ahí me parece hay que ser mucho más empíricos empezar a escuchar o sea yo creo que lo que necesitamos ahora mismo es la escucha tiene que ser la actividad epistémica más importante aprender a oír me parece que que es la parte que tenemos más cerrada ¿no? y la tenemos en la propia no sabemos yo doy clases en la en la universidad y no sé cuál es qué es lo que les pasa a los estudiantes porque no me lo cuentan tampoco tenemos que en los debates las dificultades que tienen para encontrar un piso las dificultades que tienen para llegar las dificultades que tienen para pagarse la carrera todas estas cosas no me llegan y es terrible tratamos de pero es complicado o sea también para otra sesión hay que hacer con el sistema educativo creo que había por ahí al fondo otra pregunta bueno buenos días muchísimas gracias Fernando por la por la presentación y el conocimiento compartido en este caso me gustaría hacer dos preguntas en primer lugar sería con relación a a las soluciones viables desde un abordaje en este caso epistemológico y desde una perspectiva política para de alguna forma poder socavar en la sociedad esa polarización de grupos como consecuencia de las políticas de ignorancia y asimismo todos esos problemas estructurales que acontecen en la sociedad actual como puede ser la ignorancia o en este caso la injusticia epistémica y asimismo toda esa patología de la sociedad del conocimiento que está repleto de contradicciones culturales en este caso y por otro lado también me gustaría poder preguntarle cuál es el origen como tal sociocultural del conjunto de fenómenos que han dado lugar a la posverdad y qué destino puede llevar a la sociedad como tal así que muchas gracias tiene que ver con la pregunta es poco general de de cuáles qué políticas de conocimiento de ignorancia tenemos que articular mi opinión es que no que no se pueden articular claramente sino lo que tenemos que hacer es por ahora recoger lo que hay es decir empezar a escuchar es empezar a escuchar también todas aquellas fuentes de conocimiento que se están produciendo y que no las y que no circulan es decir por ejemplo y que tienen que ver con un término que ha que ha ha usado un concepto que ha puesto en marcha José Medina que es el de fricción epistémica fricción epistémica por ejemplo que tiene que ver por ejemplo los movimientos sociales tienen que empezar también o tenemos que empezar a ver en qué medida también somos productores de ignorancia por ejemplo cuando el feminismo empezó a ver que era ignorante de todas aquellas formas no normativas de sexualidad cuando empezó o de identidad de género que fueron el feminismo de la tercera ola cuando aparecen y que ahí había una fricción epistémica que no se veía es decir que gente que no se encontraba bien en las formas tradicionales porque su experiencia no recibía no recibía voz entonces me parece que ahora mismo políticas de conocimiento y políticas de la ignorancia tienen que ver también con hacer visibles las fricciones epistémicas que no que no vemos y que están siendo y que están siendo están formando parte de la de nuestra vida cotidiana ¿cómo articular esto digamos en formas más complejas como pueden ser formas institucionales? yo creo que aquí es parte ya de la yo creo que de la lucha política o sea ya es decir en qué medida los movimientos sociales tienen que irrumpir en la en la estructura política y abrir espacios y apropiarse de espacios colectivos o sea yo creo que la reapropiación de espacios en el sistema educativo en los barrios en las empresas es decir crear por ejemplo en los hospitales crear grupos de lectura crear grupos de contarse experiencias etcétera crear la reapropiación de espacios para ir creando espacios de audición espacios de escucha y espacios de narración de experiencias me parece que es esencial que son formas que no es pedir subvenciones sino que es conquista de espacios y conquistas de tiempo y me parece que esa es parte de esta tarea epistémica de la que preguntaba hasta el principio que debe ser una tarea que todos los movimientos deben o debemos de estar siempre digamos tenerlo en cuenta de la conquista de espacios y de tiempos de autoeducación y más allá pues es parte de la lucha política o sea que lo mismo que hay conquistas de derechos la conquista de espacios y la conquista de tiempos de educación me parece que tiene que ser central ahora mismo pero bueno también no respondo muy bien a lo que me preguntas sino es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo unas de otras no sé si queda por ahí sí por aquí queda otra hola bueno muchas gracias yo más bien que una pregunta era casi como una respuesta a algunas preguntas que se han hablado porque yo quería compartir mi experiencia yo desde la organización que milito que es abrió brecha por ejemplo organizamos una cosa es un poco en respuesta a la pregunta de este chico y también para bajar un poco a tierra pues todas estas ideas sobre cómo crear cauces de compartir conocimiento por ejemplo para simplemente para poneros un ejemplo nosotras organizamos una cosa que se llama café de disidencias y va sobre cada mes proponemos un tema pues por ejemplo un mes era ansiedades otro amor no romántico y ahí es una forma va gente a simplemente compartir unas experiencias que les han hecho sufrir y se crea un también me ha hecho pensar esta esta ponencia cómo realmente los movimientos sociales a veces hacen todas ya tienen todas estas iniciativas sin ser conscientes nosotras mismas no somos conscientes de que estamos creando estos flujos y estamos dando estas soluciones y sí que existen soluciones creativas a todos estos problemas entonces por ejemplo el café de disidencias es un ejemplo de como desde un movimiento social se se articula y se permite se permite compartir este conocimiento hablamos pues por ejemplo eso de ansiedades entonces viene gente a compartir sus experiencias respecto a esto a compartir mecanismos que les han ayudado en cuanto al amor no romántico también y se generan pues estos cauces entonces era como un ejemplo de algo que que se puede hacer en la práctica que quizá no es una política institucional pero que pero que sí que sí que hay ejemplos prácticos de todas estas cosas de las que hablamos en la teoría no era una pregunta pero es porque se me ha ocurrido a raíz de preguntas que ha habido una perfecta muy de acuerdo hay que darle más voz lo que hay que hacer es contar de la misma manera que estas iniciativas son iniciativas de poner en común de fraternidad o de sororidad epistémica hay que convertirlas también y empezar a darlas a conocer que es parte de o sea es un trabajo interno y externo a la vez y sí de acuerdo creo que por aquí había otra pregunta hola muchísimas gracias por la presentación y yo quería decir algo respecto al conocimiento soy africano y antes se decía que para esconder para esconder una riqueza a los africanos basta ponerlo en un libro y enviarles era una forma de insultarnos y yo no entendía esa frase hasta mi llegada en España aquí para tocar la realidad realmente lo que estaba dentro de esa frase porque para escondernos la riqueza hay que ponerlo en un libro y enviarnos así que no tenemos tiempo para leer no tenemos tiempo para acceder al conocimiento y desde mi llegada aquí he empezado a a dar tiempo a consacrar un poco un poquito de mi tiempo a formarme a acceder al conocimiento es verdad que el conocimiento pide muchísimo sacrificio y en ese mundo en el que estamos ahora con todas las cosas las exigencias del mundo por ejemplo siendo joven estamos ya planeando nuestro futuro no vamos a fijarnos de la seguridad social cuando tengamos 80 años así que queremos tener algo no vamos a pasar toda la vida pagando la hipoteca así que no vamos a tener tiempo para poder investigar para poder dar a fe ese sacrificio entonces al mismo tiempo está la exigencia del mundo de la vida y al mismo tiempo está nuestro deseo de acceder al conocimiento entonces es una estamos en parece una cárcel si me permite decir eso eso es por una parte por otra parte estamos viendo también que el conocimiento cada vez que estamos accediendo al conocimiento que el conocimiento yo creo que más lo estamos estamos ascendiendo más al conocimiento que antes ahora es mucho muchísimo mejor de acceder con el internet todo eso pero al mismo tiempo estamos viendo que hay una deformación del conocimiento también que está produciendo y eso no se habla hay conocimiento en toda parte pero la cantidad de conocimiento que tenemos dentro de todo eso cuáles son las ideas cuáles son las que tenemos que acceder realmente entonces hay esa parte también yo en un tiempo de mi reflexión a lo largo de mi vida aquí en España he llegado también a decir que estamos lo mismo que estamos diciendo sobre los recursos naturales una mal gestión de los recursos naturales lo mismo está pasando también sobre el recurso humano y me sorprende muchísimo que hoy habéis sacado esa palabra aquí el recurso humano los listos del mundo las grandes empresas les están comprando para desarrollar sistemas que al final están al servicio de los ricos entonces hay esa parte de la mala acción de los recursos humanos que estamos viendo y que nadie no lo habla así que es mi aportación a esa gracias las las tres aportaciones que has planteado son centrales o sea la primera el tiempo cada vez tenemos menos tiempo en todas partes es decir el tiempo de trabajo y el tiempo de consumo se han mezclado ya el consumo es tiempo de trabajo estamos y no tenemos tiempo esto siempre fue un problema en la autoeducación la clase obrera en el siglo XIX se tenía que reunir después de jornadas de 10 o 12 horas de trabajo y lo hacían conquistando espacios y tiempos y ahora tenemos que hacerlo porque ahora la expropiación del tiempo es todavía peor porque es el tiempo de las redes es tiempo que nos expropian y eso ocurre en todo el mundo ahí yo creo que la conciencia de reconquistar tiempos y espacios debe ser central con respecto a a lo segundo que planteas el conocimiento tenemos que decía antes que lo que lo que nos jugamos es lo que determina la centralidad del conocimiento que es lo que nos importa es la primera pregunta que tenemos que hacer entonces en un laboratorio pues puede ser la investigación de no sé qué en la vida cotidiana tenemos que empezar a pensar que es lo que necesitamos conocer y esto tiene mucho que ver con lo que escribía Paulo Freire en la epistemología del oprimido en la que reunía la gente y le preguntaba qué es lo que tenemos que saber y no eso no lo puede decir el maestro tiene que decirlo tiene que decirlo la gente qué es lo que nos importa y esa empezar por esa pregunta es también determinar qué es lo que necesitamos saber y qué es lo que no sabemos que no sabemos y ahí y ese trabajo no lo puede hacer nadie por nadie se lo tenemos que hacer los colectivos tienen que empezar y efectivamente ya con la tercera pregunta el mundo esto que decía que el nuevo capitalismo ha decidido que sobra gente y se ha decidido que parte del mundo es una mina o es una gasolinera o es para lo único que importa es para para el arranplamiento con los recursos estratégicos para la nueva economía entonces claro África forma parte de la parte excluida del mundo entonces tenemos que empezar a decirlo que las formas de imperialismo contemporáneas son mucho más duras que las que fueron en el siglo XIX a pesar que no hay no hay esclavitud no hay pero el neoimperialismo es un neoimperialismo muy estratégico y que forma parte de de quien se queda con los recursos y que gente sobra entonces sobra la gente que vive aquellos sitios donde están esos recursos entonces eso tiene que ser una conciencia colectiva pero tiene que ser una conciencia también de quienes están encima de los recursos que tienen que empezar a pensar de quién es de quién es esa tierra y de quién es y de quiénes son esos recursos de esta forma tampoco la podemos responder desde el centro que nos beneficiamos tienen que responderla quienes están quienes viven encima de de los recursos y ahí yo me parece que es una una tarea que lo que tenemos que ver todo el mundo es que vivimos bien porque otros viven cada vez peor claro no hay forma de responderlo pero claro las tres preguntas que haces o las tres afirmaciones son las importantes las centrales pues ah bueno venga una más son las doce ya hola vale relacionado un poco con lo que ha dicho él es verdad que ahora estamos como en la era más de la información que a través de las redes sociales por ejemplo se maneja un montón de información pero la consecuencia también es que se maneja un montón de desinformación entonces se crea hay un poco una paradoja de cuanto más democratizado está esa parte de divulgar la información también se divulga más desinformación entonces ¿cómo tenemos que actuar ante eso? sobre todo dos cuestiones una en plan a nivel legislativo político hay que perseguir los bulos y la desinformación y hacer como una especie de censura en ese aspecto por ejemplo estamos viendo con periodistas de extrema derecha como el vice y demás que lo conozca que lo que hacen es mucho poner noticias falsas de un inmigrante ha hecho no sé qué y al final eso le llega a un montón de gente y eso pues tiene unas consecuencias terribles en la sociedad y luego la rectificación no le llega a casi nadie entonces si dejamos que eso se siga difundiendo creo que al final va a tener unas consecuencias horribles que ya lo estamos viendo y es el auge del fascismo en nuestro país en concreto y en Europa y entonces mi pregunta es ¿qué hacemos con eso? ¿hay que censurar esa divulgación de la información porque es desinformación o hasta qué punto? y otra cuestión también en redes sociales por ejemplo también a través de esto de que está más accesible en Twitter y demás la desinformación por ejemplo cosas como homeopatía o pseudociencias como astrología y ese tipo de cosas que cada vez son como las nuevas religiones del siglo XXI que cada vez más gente cree en ello porque también cada vez tiene más acceso a esa desinformación mi pregunta es nosotros como individuos en redes sociales y demás debemos debatir sobre esos aspectos negacionistas la tierra es plana el cambio climático no existe debemos de llevar eso a grandes debates para contrarrestar las premisas falsas que ellos tienen y demás sus argumentos o hay que aislar ese discurso ignorarlo y demás o sea ¿cómo combatimos eso? es como se me crea una paradoja porque cuanto más información divulgamos más desinformación también divulgamos y por ejemplo hace poco se ha hecho un discurso sobre si con un debate en el canal de Jordi Wilde quien lo conozca en Youtube que tiene muchas visualizaciones sobre si el cambio climático existe o no un negacionista contra uno que defiende el cambio climático existe entonces ese tipo de debates ¿está bien llevarlos a la gente? es decir debatir cosas que son absurdas debatirlas porque eso es evidencia científica o ¿está bien porque contrarrestas sus argumentos o está mal porque estás dando voz a un negacionista? o sea ¿qué tenemos que hacer nosotros en eso? el control de la información es parte de la estructura de poder es decir todavía en tiempos pasados la prensa era un lugar de comunicación de noticias ahora ya la prensa interesa mucho el que pierda la autoridad epistémica y que circule la mala información o las fake news circulen de otra forma y circulen muy controladas las nuevas clases políticas las nuevas élites son élites que han aprendido de Gramsci que han aprendido que la lucha por la hegemonía es la central en la lucha política son activistas culturales centrales que han aprendido han releído mucho mejor que la izquierda han releído a Gramsci y saben que hay que controlar ahora mismo y producir hegemonía y claro entonces romper con las autoridades pequeñas autoridades epistémicas que podíamos tener en el periodismo de investigación en las fuentes de autoridad es central porque eso no quiere decir que el conocimiento no sea un bien que se posee de forma desigual sino que la ignorancia es también un bien que se posee de forma desigual la lucha contra eso pues volvemos al principio la lucha tiene que ser conquistas de espacio de epistémicos de voz de dar voz a las que no lo tienen y ahí ya volvemos a la primera pregunta que ya es parte de de los movimientos sociales tienen que tomarse la difusión de las experiencias como una de las tareas centrales absolutamente centrales y al conquistar autoridad epistémica tiene que ser tan importante como conquistar derechos o sea que yo me parece pero pues si os parece lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias Fernando por ayudarnos a comprender gracias aplausos